Vamos a hablar acerca del turismo y cuánto se ha reactivado este sector en este tiempo desde ya el levantamiento de las medidas que se han asumido en nuestro país. Para ello, quiero darle la bienvenida en esta mañana a la viceministra de Turismo, Iliana Ampuero, que está con nosotros. Viceministra, un gusto saludarla, Milton Guzmán desde Estudios. Hola, buen día, Milton. Sí, es un gusto y un placer compartir con ustedes importantes noticias relacionadas, por supuesto, a la reactivación del turismo. ¿Cómo ha avanzado este tiempo ya desde que se levantaron las medidas de restricción en nuestro país? ¿Cuánto ha avanzado el turismo, por favor? El 27 de abril, mediante una resolución multiministerial 0001-2022, se establecen nuevos requisitos para el ingreso de turistas extranjeros al país. Les pide ya sea una vacuna contra COVID, una vacuna completa, una prueba antígeno nasal que dé negativo, por supuesto. Y esto permite al turista extranjero, sobre todo, el tener mayores facilidades para ingresar al país. Yo puedo compartir con ustedes datos preliminares que hemos recogido, principalmente de lo que significa el turismo interno. El turismo interno es el viaje de los bolivianos y las bolivianas en el territorio nacional. Entre enero y mayo, preliminarmente, conocemos que se habrían movilizado 833 mil personas aproximadamente, generando un movimiento económico de 550 millones de bolivianos. Esto es muy importante porque aquí podemos asegurar que el turista boliviano, boliviana, es quien dinamiza la parte económica del sector turístico y llega a mayores cantidades de comunidades receptoras, sobre todo apostadas en áreas rurales vinculadas a naturaleza, que es la principal potencialidad que tiene nuestro territorio nacional. Pero datos importantes también van surgiendo del turismo receptivo, el turismo receptivo con la llegada de visitantes desde otros países. Habríamos recibido aproximadamente 209 mil turistas entre enero y mayo. Estos son datos preliminares. Y este movimiento también habría generado 150 millones de bolivianos por ingreso de divisas al país. Luego de estas medidas, nosotros esperamos, proyectamos que estas cifras vayan en ascenso para lograr que a fines de este año, en diciembre de 2022, por lo menos tengamos un incremento de llegando a los niveles del año 2019, al menos al 60-70% de lo que fue el año 2019. El año 2019 recibimos un flujo total de 1.400.000 turistas aproximadamente que llegaban desde el exterior. Pero esto es lo que está ocurriendo en el país, apostando muy fuertemente por el viaje de los bolivianos, las bolivianas que recorran su país, que esto es muy importante primero porque nos da la posibilidad de encontrar un país con un patrimonio riquísimo en cuanto a turismo se refiere, dividido en naturaleza, cultura, con todo el sector gastronómico propio de cada región y ayuden a reactivar el turismo, pero sin dejar de lado, por supuesto y con fuerza, la promoción de un turismo internacional para generar mayores divisas para el país. Viceministra, y haciendo referencia a este tema, el turismo interno, que es tan importante también conocer nuestro país, hay varias medidas que se han asumido. Una de ellas, por ejemplo, el poder en los funcionarios públicos, podemos unir fechas como la que ha pasado Corpus Christi con este viernes de un permiso a cuenta de vacación y tener un feriado así largo para poder recorrer uno o dos lugares turísticos en nuestro territorio. ¿Esto está funcionando? ¿Cómo ha reaccionado la gente a medidas como esta que se han asumido? Además, tomando en cuenta que estamos muy cerca también a la celebración del Año Nuevo Andino Amazónico y que también eso va a generar movimiento de gente y movimiento turístico en el país, tanto nacional como internacional. Son esfuerzos que viene realizando el gobierno nacional a la cabeza de nuestro presidente Luis Arce, a la cabeza también de nuestro ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Néstor Huancachura, en sentido de que los funcionarios, funcionarios o servidores públicos del nivel central del Estado y también invitamos a las entidades territoriales autónomas puedan fomentar y motivar el viaje de estos servidores públicos. Invitamos a los servidores públicos, aquellos que tengan un poco más de un año trabajando, ya sea en el sector público y en el privado también, puedan vincular sus vacaciones a estos fines de feriado que nos dan la posibilidad de hacer recorridos más largos. Evidentemente, el día martes 21 de junio es declarado feriado nacional para celebrar la festividad del Año Nuevo Andino Amazónico y Chaqueño. Entonces, los funcionarios tienen esa posibilidad de solicitar hoy, por ejemplo, si están todavía trabajando el día lunes, un permiso con cargo a vacaciones para poder tener una mayor presencia en lugares donde podemos realizar estos actos de celebración de este Año Nuevo Andino Amazónico y Chaqueño. Son varios lugares que van desarrollando estas actividades. Hemos identificado más de 200 sitios donde se celebra esta festividad, que es muy importante, ¿no? Es el inicio, es el retorno del sol, el Wilkakuti que se lo denomina. Entonces, vamos celebrando en diferentes lugares con ceremonias espirituales en esta parte argentina, en la Amazónica, en la Chaqueña, cada uno en una celebración en la forma de preparar la tierra para que nos brinden la alimentación a la Pachamama, ¿no? Es una celebración a la Pachamama porque nos da mucho como naturaleza. Entonces, invitamos a la población a que pueda hacer un recorrido desde Tihuanaco, por ejemplo, que es el principal sitio icónico, el complejo arqueológico que va celebrando ya durante muchas décadas este Año Nuevo Andino. En Tihuanaco, el día lunes, por ejemplo, se empieza con una ceremonia espiritual ya por la noche en Pumapunku. Al día siguiente esperamos los primeros rayos del sol y luego tenemos una serie de celebraciones durante el día. Entonces, toda la población residente en el Alto, en la ciudad de La Paz o los extranjeros que estén en Bolivia pueden dirigirse al complejo arqueológico de Tihuanaco. Esto en Tihuanaco, pero también en Cochabama encontramos otros sitios que van desarrollando estas mismas celebraciones, por ejemplo, en Quillacollo, en Poroma, en las ruinas de Incayasta y otros lugares más. En Santa Cruz, Samaipata va preparando también una celebración muy importante. En La Paz, además de Tihuanaco, de Izaguadero, por ejemplo, Copacabana, en los Yungas, Irupana, van preparando estas celebraciones y las pone a disposición de la población para que pueda disfrutar este patrimonio cultural, pero ligado a una importante naturaleza que es, como decía Bolivia, tiene mucha potencialidad en diversos pisos ecológicos. Qué importante entonces la invitación también, viceministra, para la gente que nos está viendo, de poder llegar hasta estos diferentes puntos y ser parte de este Año Nuevo Andino, Amazónico y Chaqueño que se vive en nuestro país y que tiene, además, una alta carga cultural que, por supuesto, esto va también a generar que muchos turistas extranjeros puedan llegar y conocer parte de la cultura de nuestro país y de la razón por la cual se celebra este Año Nuevo Andino, Amazónico. Viceministra, ya para ir cerrando entonces, son buenas las proyecciones en el turismo rumbo a fin de año para cerrar con un crecimiento óptimo y de a poco ir reactivando y llegar a los niveles en los que estábamos. Sí, estamos haciendo un trabajo muy arduo también, coordinando mucho con los actores de esta cadena de valor. Estamos coordinando con prestadores de servicios turísticos, como ser el hospedaje, los guías de turismo, el transporte turístico. Todos ellos están especializados. Y sobre todo también las empresas de viaje y turismo, quienes tienen la capacidad, la especialidad de desarrollar viajes, de organizar paquetes de acuerdo a la capacidad de gasto del turista, de acuerdo a las necesidades o a los gustos y preferencias que ellos tienen de conocer las regiones. Invitamos a la población a que pueda acercarse a ellos, los pueda encontrar en las diferentes redes sociales. Asegúrese de que sean empresas legalmente constituidas. Y cuando digo esto, ellos deben ser portadores de una licencia turística, ya sea nacional, cuando operan en dos o más departamentos de Bolivia, o ya sea departamental, otorgada por su gobierno departamental. Entonces, no se dejan sorprender por gente inescrupulosa. En torno a ese tema, solamente para complementar, la gente que quiera verificar si estas empresas de turismo están legalmente constituidas y evitar una estafa, ¿pueden recurrir a algún lugar para comprobar esto, por favor? Bueno, nosotros tenemos una plataforma web que es www.turismo.produccion.gov. En esta plataforma pueden encontrar una base de datos por departamento de las empresas operadoras de turismo legalmente constituidas, bueno, los guías de turismo también y todos, ¿no? Pero a través de los operadores de turismo realizamos la organización del viaje. Sin embargo, también si los encuentran en las diferentes redes sociales, ustedes pueden exigir a estos operadores, les enseñen su licencia turística, ellos están en toda la obligación de enseñarla, ellos tienen un registro y que les dan, como les decía, ya sean los gobiernos autónomos departamentales o en el caso de tener una participación en dos o más departamentos, se la da el viceministerio de turismo una licencia turística nacional. Entonces, soliciten este documento y garanticen su viaje. Viceministra, quiero agradecerle por estos minutos con Avia Ayala y, por supuesto, nosotros también prestos para dar a conocer toda esta información acerca del turismo en nuestro país y, lo decíamos, fomentar el turismo interno, conocer primero nuestro territorio, debe ser una premisa para todos los bolivianos. Muchísimas gracias, viceministra. Un gusto. Anímense a viajar este fin de semana hasta el día 21 de junio. Claro que sí. Muchísimas gracias. Eliana Ampuero, viceministra de turismo, ha estado con nosotros, siendo referencia a la reactivación de este sector, que es tan importante también para la economía de un país. Rumbo a fin de año, existen buenas proyecciones de crecimiento para el sector, para retomar nuevamente esos niveles altos que teníamos de visita de tanto extranjeros y de turistas nacionales también en nuestro territorio. Para todo ello, por supuesto, la participación de usted va a ser fundamental. Y ahí de fondo tenemos uno de los principales o el principal y más maravilloso destino turístico que tenemos, como es el Salar de Uyuni. Con esta imagen hacemos una pausa. Siete de la mañana, cinco minutos. Ya volvemos con más.